No pierdo ni un solo segundo de vuestro tiempo porque es lo que más respeto en esta vida, vuestro tiempo. A partir de ahí, cada palabra que va a salir de mi boca justifica esto. Y fijaos el mensaje poderoso que queda. Esto es una formación totalmente práctica y al final sales de aquí sabiendo que vas a hablar mejor que cuando has entrado.